Sabían que hay un santuario medio oculto aquí con los... en cacarico? Wow Veamos ¿Qué ropajes tengo? Espada, no, escudo y arco, sí, ok Bueno, les enseño donde está Y les dejo el texto Siendo aquí con Apaya, a Link, ¿qué ocurre? Es esa esfera o ese orbe Aquí dice, mira, háblame de qué es ese orbe o esfera ¿Te refieres a la reliquia? No, esa la tenía que agarrar, Link Es un tesoro de la tribu Sheikhan que llevamos años cuidando Aquel a quien elija la reliquia será merecedor de la ancestral protección divina Estas palabras fueron encomendadas junto con la reliquia y han pasado de generación en generación durante siglos Interesante Siempre me habían resultado... Siempre me habían resultado... ¿Qué es eso? Crípticas Oh, por esa parte de aquel quien elija la reliquia Interesante, ¿verdad? Parece haber adquirido un nuevo significado ahora Empezó a brillar, ¿no? Pero puede ser útil, no dudes en decírmelo Eh... bueno Sí, claro Es igual, gracias O sea, para poder tener la reliquia o esa cosa Para poder abrir el... El santuario es un mini relajo, miren ¿Cuál de ellos tengo que hablar? A ver... En la aldea... En la aldea puedes conseguir provisiones de todo, eh... Cuanto necesites Eh... pues bueno Pensé que uno de ustedes era el de las gallinas El clan Jiga Ah, mira, el tía te habla del clan Jiga directamente Bueno, para empezar necesitamos la misión de las luciérnagas Eh... hasta la noche ¿Por qué irás? Hmm... Al principio necesitas luciérnagas para poder... Empezar a hacer con... Bueno, son varias misiones Es un poco molesto Pero al final te viene saliendo el segundo santuario de este lugar Veamos Oye, pues se ve bien de noche No se ve tan oscuro Pero sabes que es de noche Son las... Veintiuno o las nueve Las nueve con diez ¿Por qué el traje es Sheikah? ¿Por qué? Perdonen Necesitamos sí o sí luciérnagas Ahí están Eh... es parte de una misión No me acuerdo Creo que necesitas mínimo cinco Pero para mejorar el traje Sheikah Si necesitas más Estos te sirven para comida Pero... bueno Yo sí aconsejaría que consigas luciérnagas Son útiles Aquí consigues unas cuantas Pero donde puedes conseguir más Es... Donde la granada Mira, una Y por eso el traje Sheikah No suena, no hace ruido Así que no las espantas Excepto cuando corres Sabes que me hubiera gustado Que el creador de las canciones De The Legend of Zelda Mayoras Mask Ocarina of Time Kochi Kondo Hubiera hecho el soundtrack Para este Zelda Hubiera estado épico Bueno ¿Qué se le hace? Disfrutamos el Zelda Y buscamos luciérnagas Santuario de Rantoe Bueno ¿Cuántos corazones llevamos ya? Vienen siendo... Uy, cae un fragmento de estrella Me sirve A ver No manches No sé cuánto no venía por aquí Y no hay haditas Oh, sí, 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 sí No necesito A ver Una Dos ¿Dónde? ¡Bien! Bien, perdonen, eh Se me fue ese... Ese grito de felicidad Es que cuando tienes haditas No hay quien te papele Y vamos a pedirle a la granada Que nos mejore un poquito Las ropajes que llevamos Sheikah Para que no nos escuchemos nada A reforzar A ver Mira este Me pide cinco luciérnagas No manches Uy, si te pide un buen de luciérnagas, eh Solo para mejorar el ropaje Es un poquito complejo Pero ayuda bastante, miren Maya Sheikah Prenda como... Prenda cuyo tejido elaborado Por medio de tecnología ancestral Minimiza el ruido al moverse La granada incrementó su nivel No manches, no No, no No sé bien A ver ¿Cuánto me sale reforzar este? Es que me quedaría Sin luciérnagas Y la necesito para una misión Pero miren Para reforzar lo de la fiera de edad Es lo que les decía Vencer Ginox es lo que tienen que hacer No manches Bueno Necesito ahorita las luciérnagas para... Oh Para la misión de este lugar Y para mejorar mi ropaje A ver Perdónenme No, esperen Voy a... Listo, listo, perdón Oh, dientres Zanahoria briosa La mejor para hacer recetas Aquí aparecían un buen de luciérnagas ¿Qué pasó? Ahí están Un grillo Miren Solo van por aquí A ver si puedo recuperar Una, dos Tres Cuatro Las que gasté en mi ropaje Ya están recuperadas Cinco luciérnagas ¿Lo ven? Sale... Sale útil Esas de ahí ya no son Eh... ¿Qué opinan ustedes? Creo que con esas luciérnagas Son más que suficientes Para hacer la misión Que les decía Oh, vaya De hecho Se mejora ahorita La máscara Sheikah O... A ver ¿Cuánto tengo? A ver si tengo defensa A ver Bro Oh, no Esperen No, mi... Perdón Es que mi cuarto Está lleno de polvo Un poco, mucho Que debería limpiarlo No limpio diario Pero Dado que vivo Junto a la calle O sea, mi cuarto Está junto a la calle No sirve de mucho Porque Vuelve el polvo Así instantáneamente Me dice Hola ¿Me extrañaste? Ajá Es que... No. Cuba Pero... Es que...